...no se puede hacer. Los jugadores que ponen lisa en el día de hoy, Zalandusebayer, decía, acabamos el partido, cogemos el autónomo en cuarta posición. ¿Cómo está el Torrevieja? Y Lazaro, que también tiene... Balón para Sergio Ruiz Casanova. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver también un duelo de alturas, eh. Marcunsen 2'10 y Alberto Valle, que está casi casi delante suyo. Bueno, mira, fíjate qué gol en qué momento. Chema Rodríguez, ahí tenemos a Isaias Guardiola, se levanta Isaias, el balón para Chema, la monta a Chema, se la juega Chema, la parada de Zeke Malum. ...portería, la cuarta mejor portería para el Atlético, estas son las tantas acumuladas, pero repito que las últimas jornadas están subiendo. Bueno, el primer tanto para el Cajatra... ...por el mérito de las defensas y de la portería. El balón para Isaias Guardiola, Nicolai Marcunsen, se la juega Marcunsen, otra... ...de hecho, en Danesos se ha hecho cáspita, pero ya le han parado dos balones malumbres. ...debe decir, pero ¿quién es este, no? Que no le conozco y me acaba de parar dos balones seguidos. Bueno, Pinar el que ocupa la zona de los laterales contrarios y difícil conseguir... ...mira, oh. Bueno, pues ha tenido que ser desde la posición... ...del ataque, si no, buena actuación defensiva y de las porterías. Chema Rodríguez, ahí está Nicolai Marcunsen, Chema Rodríguez, el pase para Julen, la primera bola clara que le llegaba a Julen. Queda, ahí está Antonio Cartón, llega Sergio Ruiz Casanova, se levanta Sergio, la pelota para Madeo Sorli, cambiado de lado ahora a Jorge Maqueda. Sergio Ruiz Casanova, que viene el ciclo de pasos, Demetrio Lozano. Un buen defensor, y me parece muy bien la estrategia de Talan de hacerle jugar minutos atrás para que se vaya formando. Que después sea una formación para el equipo danés, pero es una formación. Qué bien, Amadeus Sorli. Primera parte, Kirill Lassarov, el máximo goleador del equipo rojiblanco, el Macedonio en el lateral derecho. Ahí está Alberto Entre Ríos, el empujón sobre Alberto, la bola para Kirill Lassarov. Ahí está Joan Cañellas, llega el lanzamiento de Alberto Entre Ríos. Yo recuerdo que creo que fue contra el Valladolid, que fue la única vez que metieron menos de 30 goles, repito, en Liga, que fueron 29. Ahora el gol de... La pelota para Sergio Ruiz Casanova, ahí está Demet. Balón para Sergio de nuevo, Amadeus Sorli. Se marcha Amadeus Sorli por el punto. ¡Dale! No es el ángulo de tiro, sino cerrándose el ángulo de tiro. Hay que decir que Amadeus Sorli está dentro de los cuatro máximos goleadores del Caja 3. La pelota para Roberto García Parrondo, que se había... Paladón, brazo izquierdo arriba de Arco de Sterbic. Con ese saque de banda, buscaba Antonio Cartón, recupera el Atlético de Madrid. Roberto García Parrondo, el contraataque, el vuelo de Roberto, el gol de Roberto. Sigue el ataque del Atlético de Madrid, pide pasivo la grada. Balón para Joan Cañellas, avisa el pasivo. Quiré Lazaro, lanzamiento de Quiré. Dato de los lanzamientos de larga distancia. Pobre el porcentaje de los dos equipos hasta el momento. Bueno, el 40% está medio bien, pero es pobre realmente el Caja 3. Contraataque, Joan Cañellas. Ahí está el balón para Roberto García Parrondo desde el extremo. ¿Para dónde, Iñak? Bien, tienen que hacer un gran esfuerzo de defensa. Tienen que jugar fluidos e intentar superar, repito, la maraña de jugadores y de brazos y de trayectorias que pone Atlético de Madrid. Vaya, vaya, bueno. Bueno, bueno. Tiene que mejorar, para muchas cosas, porque es muy joven todavía Humet. Pero desde luego, lanzamiento tiene potencia, lanzamiento tiene un montón. Bueno, y el que... Como casi es. El que... Ha habido cambio en la dirección del equipo. Víctor Vigo, Javier Humet, que viene el pase para el extremo. Antonio Cartón, bien defendido por Alberto Entre Ríos. Madre mía, madre mía, madre mía. Vaya bola, que haré. Habrán entrenado juntos, ¿eh? Por eso te digo, por eso te digo. Esto es una falta. Con Rolando Uribe por ahí también, dando instrucciones, ¿eh? Pero esto no respeta a los galonesos, porque tú no le puedes quitar una balota a la rota, ¿no? De medio Lozano, balón para Madeo Sorli. Ahí está Sorli en el contraataque. Se la juega Madeo Sorli. Gol ya, Madeo Sorli. Joan Cañellas, Alberto Entre Ríos. Balón para Joan Cañellas. Se intenta marchar Joan Cañellas. Balón para el portero de Zubinec y Malumbres. Intenta correr el contraataque. Sergio Riz Casanova por el centro. El balón para Javi García. Que ataca, que es inteligente cuando tiene que soltar a la suelta. Pero sobre todo juega con sus compañeros. Joan Cañella, el balón para Lazaro. Lanzamiento de Lazaro. Está en esta razia de partidos que empezó. El domingo contra el Quilche, que le costó mucho. Hoy aquí, que le está costando. Bueno, que hemos visto hace 3 o 4 minutos. A cambia y atención al robo de balón de Demetrio. Ahí está Alberto Bal, el primero en el contraataque. La plata para Sergio Riz Casanova. El gol de Sergio Riz Casanova. Están concentrados en el partido, por supuesto. Pero todo el mundo sabe que tiene que... ¿Cómo está Demetrio Jordi en defensa? Contraataque, Amadeo Sorli. Se marcha Amadeo Sorli. Lanzamiento de Amadeo. El gol. Exacto. Si cuando ha parado el tiempo muerto, ha dado tiempo muerto este Mariano. Esto va a ser 7 metros. Vamos a ver. Pues se lleva... Bueno, no lleva muy alto, ¿eh? 76% que no es demasiado. Lanzamiento... Casanova. Demetrio Lozano. Amadeo Sorli. Balón para Sergio Riz Casanova. Ese pase... Hacia el lateral, Javier Humed. Lanzamiento Javier Humed. Es significativa la de Talan. Javier Humed para Antonio Carton. Ahí está Toño. La pelota para Amadeo Sorli. 7 metros. Antonio Carton delante de Arpad Sterbi. En caída el gol. Pero parece que ha chocado contra el defensor. Y cuidado que quedan. 11 segundos. Estamos a 9 para el final. 8, 7, 6. Javier Humed. Se la juega Javier Humed. Lanzamiento que detiene Arpad Sterbi. 2 segundos, 1 segundo. Bueno, terminó la primera mitad. En primera parte, con ese dato que dábamos en la primera mitad. 13 meses, eh. Cada vez es más equipo. Y en eso estamos. Además, la selección también hay que lamentarla. Desde ese relevo generacional, ¿no? Hemos ido a Alemania, a Supercopa. Bueno, pues, entre comillas, no con la selección española titular. Seguramente no la selección española que veremos, ojalá, en los Juegos Olímpicos de Londres. De este bloque, del equipo de Valeo Rivera. No es llegar a Londres, ¿no? Es jugar la final. De hecho, jugar la final en Londres. Que esto es bastante más exigente que ir a Londres. Pero tienen dos posibilidades, como bien ha comentado el europeo. Y después... El extremo izquierdo del Caja 3, Balomar Aragón. Sigue el ataque del Atlético de Madrid. Ha sido Cristian Postigo. En esa posición ocupada por Amadeo Sorri en la primera parte. Bueno, pues creo que es el primero, ¿eh? De Chema Rodríguez. Contraataque, la bola para quien. Ahí está Cristian Postigo, el vuelo de Postigo, el gol de Cristian Postigo. Esta segunda parte, había tres goles de ventaja, 13-10. Ahora 15-12, después de pasar prácticamente cuatro minutos. Balón para Nicolai Markussen. La pelota para David Davis en el extremo izquierdo. Llega de nuevo Markussen, que se había caído. Ahí está el danés. Qué bien para Julen Aguina Galve. Encima del 40% de paradas. Y Arpad Sterri, que ha bajado un pelín, está en el 30. El centímetro cuadrado está más claro que en Serrano, ¿eh? Sí, 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 sí. Balón para Víctor Vigo. Se la juega Víctor Vigo. Gol de Víctor Vigo. Que ha rotado al extremo izquierdo, como hemos visto. Se ha sentado Sorri, ha salido Postigo. El único que permanece en el extremo. Vamos a ver qué pasa con eso. Qué bien, qué bien. Jugado por el Atlético de Madrid. De nuevo Demetrio Lozano. Se levanta Demetrio. Víctor Vigo. Se la juega Víctor Vigo. Lanzamiento de Víctor Vigo. Arpad Sterri detuvo la pelota. Bola para colocarse uno de desventaja. Estamos seis minutos de esta segunda parte. Marcus Enke viendo blando el balón por el extremo. David Davis. Para que no se quede con el brazo del hombre que defiende en adelantado, que es David Davis. Javier Humed. Lanzamiento de Humed. Bueno, ha detenido la pelota Arpad Sterri. Balón para empatar el partido. Chema Rodríguez por el centro. Gol de Chema Rodríguez. Ninguna para el Cajamadri. El Cajamadri. Para el Atlético de Madrid. Joan Cañellas. Kirill Lázaros. El balón recuperado por Demetrio Lozano. Cómo está en defensa. Jorge Maqueda. Se levanta Jorge. Gol de Jorge Maqueda. De ocho pasos. Cuando sabe que no tiene fin el punto de mira, me está gustando porque hace otras cosas. No, por supuesto. No, no. Se abceca el lanzar. Es un buen jugador que aunque hoy no ha tenido una gran expectividad, pero ahí está mi amigo. Bueno, el lanzamiento de Nicolai Marcus. Varias de chus. Balón para Sergio Ruiz Casanova que ha vuelto para dirigir al equipo aragonés. Bueno, pues ya está de nuevo el caja tres completo. Qué bien, qué bien. Cristian Gostigo. Esta que es la primera vez que vives en América en este partido. Chema Rodríguez. Balón para Luka Baló. Nicolai Marcusen. Ahí llega el danés. Hay falta sobre Marcusen. Aplicando la línea de la ventaja. Luka Baló. Se pide pasivo. Vaya bola que ha cogido. Ha habido el cambio. Esa ataca defensa. Llega Joan Cañillas para reforzar esa línea defensiva de la América de Madrid. Exacto, exacto. Demetrio Lozano. Lanzamiento Demetrio. Víctor Vigo para Jorge Maqueda. De nuevo su pedida para el caja tres. Demetrio Lozano. Qué bien lo ha hecho Demetrio. Paradón. Pero que Bal que el año pasado sufría muchas exclusiones. Vaya lanzamiento. Lo que se ha sacado de la chistera. Recupera la pelota el caja tres balonmán Aragón. La bola tres para Demetrio. Ya en campo contrario. Ahí llega Sergio Rizca Zanova. Balón para Jorge Maqueda. Se intenta levantar. Qué bien para Alberto Bal. Insisto que está creciendo. Joan Cañillas. Alberto Entre Ríos. La pelota para... Bueno, qué maestro. Se me dio un palizón aquí estos veinte minutos de la segunda parte. Y le dosifica a María Ortega. Aunque sale para defender. Lanzamiento de Alberto Entre Ríos. Que sabe en qué momento. Está Sergio Rizca Zanova. La bola para Demetrio Lozano. Zanova. Jorge Maqueda. Demetrio Lozano. Qué bien para Mario Sorley. El balo de Sorley. La parada tremenda. Es que no se ve en puerta. Es que no se ve en puerta. Balón para el extremo. Jonas Kalman. Bueno, Deportivo. Es que lleva un porcentaje que está bien. Pero un sesenta y... No, perdón. Un setenta y seis está muy bien. Lanza. Javi García pone la pelota en juego. Demetrio para Casanova. Pasivo avisado. Se la juega... Bueno, vaya el golazo de Jorge. Ataque larguísimo del Atlético de Madrid. Lanzamiento de Cañellas. Vaya. Y está en Superalcumérica. Vamos a ver el primer desdolamiento de Cañellas. Balón para Quirin Lazaro. Pasivo avisado. Ahí está Alberto Terríos. Bueno, bueno. Lozano. Igual la numérica en cancha. Llega Alberto Bal. Balón para Sergio Riz Casanova. Bueno, agarrón de Jonas Kalman. Agarrón de Jonas Kalman. Contraataque por el Atlético. Entre Ríos. Gol de... Y lo que pasa es que la pelota ya se había perdido. Que no se puede agarrar a alguien sin balón, que conste. Ahí está Sergio Riz Casanova. Ha chocado con... Arpa no había parado ninguno en toda la temporada. Vamos a ver qué pasa ahora. Lanzamiento de Toño Cartón llegó. De medio Lozano. Estamos a dos y medio por el final. La pelota buscaba Alberto Bal. Recupera al Atlético de Madrid. Contraataque. Isaias Guardiola. Amadio Suarly. Jonas Kalman. Gol de Jonas Kalman. Que puede valer el partido. 22 a 26. Se acabó el partido. Vamos a ver primero qué pasa. Me lo vaya muy difícil a ver. Jorge Maqueda. Golazo de Jorge. Partido de Kirchek. Muy complejo. Hoy aquí han tenido que poner absolutamente toda la carne de asador. Y eso. Ahora van a Chekhovski. A Moscú a ver qué sucede allí. Y todo esto va a ser premio a ese gran partido. A ese gran clásico que se celebrará el día a día. Termine el partido. El enfado de algunos de los jugadores del Cajatres. La grima por no haber conseguido la victoria al final. Estamos con Deme. Estoy con Demetrio. También de los jugadores del Cajatres.